FURRECORD Todo el que cruce va a quedar se volvió la amenaza La tierra está temblando porque Ñengo Flow está en la casa Muchos literitos sueltos buscando sobrevivencia Gracias papá Dios se superó el chamaco de Valencia Mucho pago el respeto, ahora sí que voy pa'lante Sientan el torque de los tumbes elefantes Juego a la lata hasta la isla, con plomos en la isla Esto es tierra de nadie, aquí no se vacila Destrucción causando tensión en colaboración Con mi fucking pool poniendo tu cerebro en depresión Terrorista, el canter de revista socio admita Que yo le torce el pespueso como lo hace el solcito Que voy pa'lante, fogata es lo que quiere, aquí estamos socio No sea tan bocón porque fogata es lo que damos Le cobramos, la montamos, nos guillamos y nos vamos Dale tú sigue mamando cabrón te estoy enterrando homie Nosotros sí que somos reguleros, nos jugamos, nos vamos a juego Si cruzan de la raya quedan muertos, nos matamos los locos a andar sueltos Los locos a andar sueltos, nos matamos los locos a andar sueltos Nosotros sí que somos reguleros, nos jugamos, nos vamos a juego Si cruzan de la raya quedan muertos, nos matamos los locos a andar sueltos Y después este chavo ya le está Cuando me ven por las esquinas, aquí todo el mundo me conoce papi si yo soy el infa Y por la plástica y borramos cintas, represento la IP Y en la lower no se fían, conecto con el sicario Dandan Tienes pelos lobos y una fábrica de plástica con chip a los mosqueros Dicen que el diablo está suelto Oye, él se anda cazando y ya me la la pez está muerto No te busques medio peso No te busques medio peso No te busques medio peso Pa que te pez el foreword celebra Si tu infla lo caes en el universo No olvides los comentarios a tu bloque ser un desierto Nosotros sí que somos reguleros, nos jugamos, nos vamos a juego Si cruzan de la raya quedan muertos, nos matamos los locos a andar sueltos Estamos acabando y ya tenemos el control de esto Tenemos dinero, mujeres, diamantes y muchos caros nuevos Pistora, motor y babilla pa dejarte muertos Los lobos están sueltos, el líder anda a un viento Tandando deja que los muchachos se encarguen de esto Que por ahí andaba a quebr y quiera hacer un cementerio nuevo Nos jugamos, estamos todos bien muertos Nos jugamos, estamos todos bien muertos Y Llego nos la creemos que se nos jueguan Después le damos dos de acuerdo, ahora sí que se jodió todo esto. Tenemos los puros, las tíbol y toco un desacuerdo. Si quieren guerra, le complaco sus deseos. Luigi, déjale caer todo el peso, que lo me encargo el resto. Nosotros sí que somos reguleros, nos jugamos, nos vamos a juego. Si cruzan de la raya, quedan muertos. Nos matamos, los lobos son tan sueltos. Nosotros sí que somos reguleros, nos jugamos, nos vamos a juego. Si cruzan de la raya, quedan muertos. Nos matamos, los lobos son tan sueltos. Ya tú sabes, Wally, demasiado de fuerte, papi. Demasiado de pesado, sientan el torque de los Real G. Tú sabes, yo, my nigga, what's up? Oh, shit, el combo que no se deja nunca. Ya tú sabes, we against that shit. Wally, what's up, pa? Misa, oye, Ricky, esto es Hard Mute. Real G for life, my nigga, what's up? Oh, no. FN full, 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 full. FN full, full. AK-47, nigga. Oye, ya tú sabes, a fueguillo activado, color latino junto, la calle calma encendida. Dan-dan, van a sentir el ran-tan-tan en el cerebro. Jajajaja, la plática está muy rápida. Sociedad secreta, tú lo sabes, Real G for life. Te mueres que se meta, la calma, ya tú sabes, por ley. Jajajaja, se reporta Luigi, papi, desde la calma. Omar, dile a Ida Dan, dile, que nosotros somos el combo que no nos dejamos. El alcohol, de nadie, la lower, tú lo sabes. Por ahí anda la manada, suelta. Los lobos, broco, esto es pa' ti, papi. Sociedad secreta, ey. Tú lo sabes. Papi, este es Dan-dan reportándose desde los lobos. Ustedes roncan que la serie está 15 a 0, pero de la manada no nos antocon ni a uno. Se fueron en vida con broco, ¿verdad? Pero los lobos los tenemos al acecho. Nosotros le llegamos y los matamos, aceptamente Dan-dan. Los lobos, M Music. Sociedad secreta, papi. Dan-dan, comentando en toda la área. Broco, esto es pa' ti, papi. Tú sabes que te fuiste de los míos, pero tú eres mi hermanito. Pulcho, toda la vida te voy a recordar, mi hermano. Y esto, sacala así. Tú sabes que nosotros también borramos cara.